Ella fue cuando empecé el proceso, pero ella antes estaba en la industria del banco, en la industria bancaria, pero no fue hasta el 2000 que se dio cuenta que ella tenía que comenzar a trabajar en este tema. ¿Y en qué ha trabajado actualmente? ¿Cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado? Bueno, ella al principio no sabía lo que estaba haciendo, y fue cuando empezó la empresa que tiene esa obra. Ahora, ¿cierto?